¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Pues nada, que he pensado en preparar un ciclo sobre cine y conspiraciones. Y es que hay un montón de películas que tratan temas muy interesantes, como el de la obsolescencia programada, el de los MK Ultra, el de los reptilianos, o incluso si viajamos a la luna. Así que le voy a dar caña a cómo se han planteado estos temas en el cine. Y bueno, si se te ocurre algún que otro tema más y tienes por ahí más películas que tengan que ver con conspiraciones, ya sabes, por la caja de comentarios, házmelo saber. Voy a empezar por una conspiración que hace medio siglo se veía como una estupidez, pero que a día de hoy, se ha convertido en una rotunda realidad. Os hablo de la obsolescencia programada, que para quien no sepa lo que es, os lo explico brevemente. Consiste en diseñar los productos para que su vida útil sea reducida. A quien no se le ha roto el teléfono móvil, el MP3, o lo que sea, dos días después de que termine la garantía. Pues no, esas cosas no pasan de casualidad, ni eres un jodido desafortunado. Eso está diseñado así. Vamos, para que nos quede claro, la filosofía de esta forma de producción no es crear productos de calidad, sino generar más ingresos, ya que estás comprando los mismos productos una y otra y otra vez. Y no estés pensando que esto pasa solo en productos tecnológicos de última generación. Esto se aplica prácticamente a cualquier cosa que compres, desde bombillas hasta las medias que utilizan las chicas. Si os interesa este tema, y queréis saber más de cuando los empresarios empezaron a organizarse para hacer esto de la obsolescencia programada, tenéis un documental súper interesante que se titula Comprar, tirar, comprar. Y está realizada por una directora alemana, afincada en España, que se llama Cosima Danoritzer. El documental se centra en mostrar los primeros momentos de la historia en los que se pone en marcha esta forma de producción. Nos cuenta cómo ya en los años 30 esta idea estaba en la cabeza de muchos empresarios, y de cómo a partir de los años 50 se empieza a extender como una práctica estandarizada. Para finalmente llegar al punto en el que estamos ahora, en un mundo en el que cada dos por tres tenemos que estar cambiando las cosas que hemos comprado hace nada. El documental pone algunos ejemplos que dice muy poco sobre la inteligencia de la especie humana. Como por ejemplo que existe una bombilla en un parque de bomberos en Estados Unidos que lleva encendida más de 120 años. Y siendo un poco más concretos, esta bombilla se fabricó en la década de 1890 y se puso en marcha en 1901. Desde el año 2005 la han colocado webcams para que tú puedas consultar el estado de la bombilla en cualquier momento del día. Pues ¿sabéis qué? Al menos cinco cámaras se han roto mientras la bombilla sigue irradiando luz. Y la verdad, no es el único caso sorprendente que muestra el documental, porque veremos como un camión es arrastrado por unas medias de nylon que hacen las veces de una cuerda. A mí personalmente me deja alucinado que las cosas hace 50 años estuviesen mejor diseñadas de cómo están ahora. No sé qué pensaréis vosotros al respecto, pero a mí me parece muy ilustrativo de cómo es nuestra especie. Y bueno, ese no es el único problema que arrastra la obsolescencia programada. No solo están machacando nuestros bolsillos, sino que también están haciendo lo propio con el medio ambiente. Porque lo que podría ser una lavadora que dura toda la vida, se convierte en una lavadora cada 8 años. Es decir, toneladas y toneladas de basura que son totalmente innecesarias. Si queréis saber más de los efectos secundarios de estas políticas de producción, tenéis otro documental de esta misma directora titulado La tragedia electrónica. Que por cierto, está aquí en Youtube igual que el anterior. Y venga va, una última cosa sobre todo esto. Cosima Danoritzer considera este documental titulado La tragedia electrónica como la secuela directa de Comprar, Tirar, Comprar. Y yo personalmente te aconsejo que los veas de seguido, porque entre los dos no suman ni lo que dura una película. Y bueno, lo que os decía antes. A día de hoy, la obsolescencia programada es una realidad, pero durante mucho tiempo fue una conspiración más. Porque a ver, ¿qué empresa va a diseñar un producto que esté mal hecho a posta? ¿Quién narices lo va a comprar? Pues seguramente, tú, yo o cualquier otro pringado. Porque finalmente los fabricantes se pusieron de acuerdo para hacer unos productos de una calidad malísima. A ver, en definitiva, que yo este vídeo lo he hecho para hablaros de una película que trata el tema de la obsolescencia programada y que se realizó en 1951. ¡Ahí es nada! Se titula El hombre del traje blanco o El hombre vestido de blanco, según versiones. Se realizó en el Reino Unido por Alexander McKendrick, que por cierto, fue un director que se dedicó al tema del humor absurdo y siempre le implantó una dosis de cine social. Es decir, que si te gusta el cine con contenido social, echa un repaso a su filmografía. Yo os puedo recomendar La Bella Maggie o El Quinteto de la Muerte, de la que hace poco hicieron un remake. Y bueno, también tiene otras como Mandy o Chantag en Broadway, que no son estrictamente comedia, así que son muy buenas cintas. A ver, centrándonos ya en El hombre vestido de blanco. Cuenta la historia de un científico que descubre un tejido que no es capaz ni de romperse ni de ensuciarse. Cuando por fin termina de desarrollar la fórmula de esta tela, va donde su jefe a comunicarle la buena noticia. En un primer momento al patrón el culo se le hace Coca-Cola imaginando cómo va a destrozar a la competencia. Después se pone a reflexionar y llega a las conclusiones de que la única vez que va a vender este tejido va a ser en el primer pedido. Si esa ropa ni se ensucia ni se estropea, entonces ¿pa' qué va a querer comprar otra nueva? Así que el empresario acaba por bloquear el proyecto. El científico, que no está nada satisfecho con la idea de que el avance tecnológico se bloquee por culpa de la economía, decide contárselo a sus compañeros de trabajo, a los obreros. Estos al principio lo ven perfecto, todo el dinero que se van a ahorrar en ropa. Pero ojo, eso significa que cuando todo el mundo ya tenga una prenda de esas, ¿quién va a querer más? Dejarán de fabricarse y por lo tanto el obrero se irá a la calle. Y la verdad, Peña, no os quiero contar más de esta película, pero lo cierto es que se te ponen los pelos de punta cuando ves que irradia tantísima actualidad. Cuando se hizo esta película, para el común de los mortales estos planteamientos eran auténticas estupideces. ¿Cómo va a vencer la economía al progreso? Pues a estas alturas de la película, la situación es muy distinta. El hombre vestido de blanco es una cinta que se adelantó a su tiempo por un montón de motivos. Para empezar, por tratar el tema de la obsolescencia programada, pero sobre todo por otro tema muy interesante. El que tiene que ver con el bien común. En el fondo, lo que la cinta pone de manifiesto es eso. ¿Qué es mejor para la sociedad? ¿El avance tecnológico o mantener un statu quo donde toda la gente se siente más o menos cómoda? Yo no me voy a pronunciar al respecto, os dejo el tema para que lo reflexionéis y lo habléis con los colegas. Lo que sí os puedo decir es que medio siglo, antes de que se hiciese la película, ya había un antecedente que reflexionaba sobre esto en la literatura. Os hablo de una obra de teatro noruega escrita por Henrik Ibsen, que se titula Un enemigo del pueblo. Como anécdota, os puedo contar que la película está inspirada en una obra de teatro de un autor noruego llamado Ibsen. Se titula Un enemigo del pueblo y está rodada a finales del año 1882. Que nos cuenta la historia de un hombre que descubre que las aguas del balneario de su ciudad están envenenadas. Y decide comunicárselo a las autoridades. Estas prefieren no hacer nada porque el balneario es la principal atracción turística y el motor de la economía local. Él cree que se debe de hacer algo, así que se lo comenta a sus vecinos. Al pueblo tampoco le hace ni pizca de gracia oír esas historias. Así que todo el pueblo comienza un boicot para desacreditarlo e incluso poner su vida en peligro. Como podéis ver, la similitud en estas obras no se encuentran en la obsolescencia programada, sino en otro tema que es muy interesante. El tema del bien común. Está claro que tanto el hombre del traje blanco como el que intenta avisar que las aguas están envenenadas están intentando hacer lo mejor para la gente. Y creen que su labor es importante y que va a ayudar a mejorar las cosas a nivel general. Pero la gente no se lo toma así, los ven no como troll, sino directamente como amenazas para su modo de vida. Entonces, ¿qué es el bien común y quién lo marca? Las dos obras hacen que nos planteemos cosas de nuestra naturaleza. Como hasta qué punto sacrificamos nuestro futuro para disfrutar de un presente sin sorpresas. Como conclusión de todo esto, os puedo decir una cosa. Cada vez tengo más claro que la obsolescencia programada la produce que no estéis suscritos a mi canal de Patreon. A los que ya lo habéis hecho, que sepáis que estáis salvando el mundo. Así que muchas gracias de mi parte y del resto de la humanidad. Y tú que aún no estás suscrito, que sepas que si lo haces ayudarás a acabar con el hambre en el mundo. O por lo menos en mi casa. Bueno peña, y ahora en serio, de veras, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en Patreon. Y sobre todo, estad pendientes de mis redes sociales, porque dentro de poco publicaré cuáles son las condiciones y qué hay que hacer para participar en el concurso de cortos. Y ya os adelanto que habrá premios económicos y todo. En fin peña, que este año la vamos a liar. Así que comparte el vídeo y nos vemos en el próximo.